Vale, ¿se has preparado? Sí. Tres, dos, uno, vamos, vamos, vamos. Dos, vamos. ¿Me entiendes? Dame todo el dinero. Dame todo el dinero que tengas. Dame todo el puto dinero. ¿Me entiendes? Dale el dinero, es muy peligroso. ¡Dáselo! Díselo, díselo bien. Grítale. Dale el dinero, es muy peligroso él. Yo no, pero él sí, ¿eh? Y te va a hacer mucho daño. Yo una vez vi a el calvo matar a una persona. Dale todo lo que tengas a él. Todo le tienes que dar. Y a mí un agua, porfa, que tengo sed. Venga, es que no soy de mierda, calvo. Me cago en tu puta madre. Que no tienes pelo. Retrasado, retrasado. Dame el dinero. Tú tampoco tienes pelo, calvo. ¿Qué dices? Tú tampoco tienes dinero. Retrasada, retrasada. Mientras le das el dinero, me puedes dar un agua a mí, porfa. Toma, toma. Toma, puta retrasada que entró ahí. Sí, dámelo a mí. Toma, toma. Gracias. ¡Dale el dinero! ¡Calvo! ¡Dale el dinero al calvo! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Roba, roba de todo. Roba chuches, de todo. Roba. ¿Me entiendes? Dame el dinero. ¿Estáis ya? Sí, claro. Yo estoy robando el dinero. Va a venir la policía ahora. Ven, ven, ven. Se aquí con el chaval. Escucha. ¿Sabes del lado donde te dije que tienes que poner el camión? No. Pues voy a... Pero tiene que ser de ese lado exactamente donde estábamos nosotros o la parte de atrás. Porque me están diciendo que es la parte de atrás. No, 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 no. Del lado de fuera, donde estaba yo. Porque tú... Fuimos nosotros donde me explicó usted. Claro, como te lo dije yo. Porque tú lo metes de lado y te bajas. Si estás de lado de dentro, no puede entrar mi coche. No hay espacio. No, no, yo sé, yo sé. Ok, es que fuimos para el otro lado de fuera. No, no, no. ¿Dónde está usted? Ok, listo. Donde yo te dije. Y voy a entrar por ese lado también, por donde entramos voy a entrar. Perfecto. Que te hagan caso a ti, mi niña. A ver si se lo tengo que explicar a esos. Dele, no se preocupe, no se preocupe. Vale, vale, vale. Venga, te quiero mazo, eh. Yo mucho a usted también. Bueno, tampoco te flipes tanto, eh. Cuélgame ya, que estamos en negocio. Me cago en Dios. Venga, venga, venga. Ya le he cogido chuches y donut y todo. De todo. Le voy a coger también una revista que me gusta a mí de videojuegos. Sí, coge solo la de videojuegos, eh. Que no te vea yo. Venga, venga, el dinero, joder. Las que quieras, ¿no? Las que quieras. Esa que dice. No puedo mirar ahora. Esa también. ¿Qué? No, esa no, joder. Esa no. Esa no. Vale, vale. Ahora no lo puedo mirar, vale. Que estoy aquí con el tío. Vale. Le quito la mirada, igual nos la líe. ¿Me entiendes? Que tiene escopetas debajo de la mecha. No saques la escopeta, si no te vamos a matar. Sí. La policía, cuidado. Le hablan la posibilidad de Marbella, por favor. Sí, pues ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, porque igual le habla la policía de mis cojones y te lo explico. Venga, el dinero. El dinero, el dinero. Venga, 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 venga. Señor viejo calvo, ¿qué le estás haciendo al niño ese? El niño, el niño sabe más que tú, ¿me entiendes? Venga, mira, mira, que nos tiró el dinero. Que nos tiró el dinero. Sí, te voy a sacar muerto, Andul. Un por malitos sujetos, o un enano, o un niño pequeño de unos... Insúltale al policía, todo lo que quieras, ahora puedes insultar. Y un calvo que habla así como si viviese con un montón de cabras. Insúltale todo lo que quieras, aprovecha, joder, aprovecha. Eres una caca muy... De una caca enorme, súper grande eres. Me estás susurrando. Sí. ¿Qué estás haciendo? Eres una caca. Eres una caca súper grande, policía. Sí, muy grande. Eres una caca más grande que hay. De vaca, de vaca. No me digáis eso, por favor. Sí. Una caca súper grande eres. Sí, una caca de vaca, ¿me entiendes? ¿Qué me dice eso? Una caca súper grande y el calvo este es mi amigo. Sí. Una caca de animales. Niño, ¿no te han enseñado a no juntarte con gente que no conoces? Me han enseñado a no juntarme con policía. Sí, chivatos. ¿Civato? ¿Cómo que chivato? Niño, ¿qué cojones? Sí. Niño, que te va a hacer daño. Salda ahí, anda. El niño sabe más que todos vosotros, ¿me entiendes? Os lo explica a los tres juntos. Sí, policías. ¿Qué haces con un pañuelo? ¿Qué haces con un pañuelo? ¿Y si eres una rodilla? Una puta rodilla con pañuelo y bandana. Me cago en la hostia. ¿Pones una caca súper grande, policía, gordos? ¿Qué dice el arcanaite? ¿Qué dices? Escúchame, te lo explico, policía. ¿Quieres que te lo explique? Una rodilla. Igual te mete un rodillazo. Una rodilla gallega con... Sí. Se va a meter un rodillazo, señor policía. Escúchame, soy un codazo. No una rodilla. Soy un codazo, ¿me entiendes? ¿Quieres un calvo? Soy un codazo, ten cuidado. Niño, eres una caca súper gorda, tú también. Escúchame. Te muero la cabeza, niño. Niñato, con esa cabeza no tenemos plomas para tanto. Sí, pues a ver, entra pa' dentro si tienes huevos. Entra pa' dentro. Sí, entra pa' dentro. Entra pa' dentro. Entra pa' dentro. ¿Qué? Niño, te tiene que picar la cabeza. Lo que no sabemos es en qué hectárea. Es santo cabezón que me lleva. Dios, ¿tú qué eres? Me cago en mi puta madre. Así pues tú eres tonto. Sal, gallego. Sí, díselo, díselo. Tú sin sentido. Tú eres tonto y tú y... y gordo. ¡Toma! Explícaselo. El niño ya no sabe. El niño ya está callado. Tiene cabeza para rematar tres córneres, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad. Yo jugaba al fútbol. Eso sí. Escúchame, fútbol, 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 dos ceñitos menos. Eres de esos que jugaba al fútbol y al sal a la vez. Escúchame, policía de mierda, te quieres callar. Eso, eres una mierda. Sal aquí, Romina. Eres una caca súper gorda. Venga, sal aquí, movilla. Escucha, ¿quieres que saque al Abdullah de la tienda o no? Sí, hombre, sácame al... Vale, escucha, yo lo saco, pero... Pero nos dais una huida buena, ¿vale? Sin pinchar ni nada. No, no, sale aquí a darte de hostias con nosotros. Claro, coño. ¿Cómo que sale de hostias? Que pareces la parte de atrás de un pie. Sale aquí a darte de hostias. Entra tú, entra tú si tienes huevos. Sal, vamos a hacer una caca. ¿Qué, qué? Es una caca súper gorda en policías. ¿Cómo que nos pegamos de puñetazos? Vamos a darnos de hostias. Si resolvemos esto, ¿cómo se ha hecho de toda la vida? Me cago en la hostia. Me cago en mi puta madre. Venga, salí, hombre. Vamos a cojones. Venga, sale aquí. Escúchame, ven para aquí. Ven para aquí. Esto no va a acabar bien. Yo no me puedo pegar, que yo no le hago nada. Escucha, en cuanto salgamos, nos montas. Te montas al coche, vale. Vale. Tú dile, sí, yo os vamos a matar. Pum, te montas al coche del tirón. Vale. Vale. Está el dedo gordo de la mano y pulgarcito juntos. Salida, daros de hostias. ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a matar a todos! ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a...! ¡Que os jodan, hijos de puta! ¡Ja! ¡Qué idea! Vale, 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 vale. Nos persiguen, escúchame. Estamos en persecución. Llama, llama a tu novia. Llama a tu novia. Vale, voy a llamar. Le voy a decir que estamos en persecución. Dile que ya salimos, ¿me entiendes? No está disponible. Vale, voy a llamar al chino, pues. O a Mariano. Vale, tranquilo, ¿eh? Dime. Gira a la derecha. Tengo un poco de miedo, calmo. Gira a la izquierda. Pasamos al lado de los taxis. Tranquilo, tranquilo. Con mucho miedo nos está siguiendo la policía. ¡Es que detrás! ¡La policía de Marbella, para el pucho coche! ¡Se va de matar! ¡Cállate, chino de mierda! Escucha, llama a Caroline. ¡Chino! ¡Tonto, habla bien! ¿Has escuchado lo que le he dicho hoy? ¡No! ¡Caroline, Caroline! Yo tengo bloqueo, tengo camión, pero no tengo carro para huir. ¿Pero cómo no tienes carro para huir? Se mataron. ¿Y cómo es capaz? ¿Y tú cómo es capaz? Da igual, no pasa nada, no hay problema. Ustedes pasen rápido. Y tú estabas ahí trabajando o algo. Claro, claro, no hay problema. Y le enseñas lo que tú... Tú ya haces tus trabajos. Que sí, que sí. ¿Entiendes? Lo que tú sabes, lo que se te da bien a ti, Caroline. Lo que llevas haciendo toda la vida. ¡Ay, ya tienen carro! ¡Ya tienen carro! ¡Ya tienen carro! Vale, pero entonces doy una vuelta. Doy una vueltinha más. Dele, dele. De una vuelta más. Vale, pues no me cuelgues, joder. Ok, ok. ¡Ey! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Me van a matar! Vale, estáis ya. Voy para allí. Estamos ya listos, pero... ¡Hostia! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matarlo al policía! ¿Me escuchas? Es que te colgas sin querer. Sí, sí, sí. Sí, lo escucho, lo escucho. Eh, voy para allí ya. Dele, cuando usted pase, yo paso corriendo con el camión. Tienes que hacerlo muy profesional el bloqueo. Yo sé, yo sé. No se preocupe. Es que me viene el coche pegado en el ano, eh. Ok, ok. Pues intente correr un poco más. Vale, vale, vale. Avísame cuando esté. Sí, avísame cuando esté. Ya apunto. ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Vale, vale. Estoy llegando, eh. Listo, listo, listo. No me cueles, no me cuelgues. No, 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 le voy a cuelgar, no le voy a cuelgar. Me vienen dos coches, patrullas. No hay problema. Tenemos un buen carro. ¡Que te calles, puto niño, joder! Vale, perdón. No le trateas al niño, hombre. Es que me está gritando, me está gritando. Me cago en mi puta madre. Es que al final lo mato, eh. Lo mato yo mismo. No. Vale, escúchame. Estamos aproximadamente a un kilómetro y medio de la zona. Perfecto, perfecto. Ya, avísame cuando vaya a tratar. Tienes que escuchar ya a la policía. Listo, listo. Vale, estamos a 500 metros, girando a la derecha. Listo, listo. Me mete un grito cuando pase. Me dice, caro, ya paso, ya paso. No, no, no. Estoy viendo la entrada, vale. Listo, listo. Entra hasta que voy. Vale, ¿me ves? No, pero dele, dele. Bloquea, bloquea. Vale. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, calvo! ¡Que no hay nuestros amigos! ¡No les vamos a dejar ahí, calvo! Espera, espera, espera. Que lo estoy ideando, lo estoy ideando más. Tú tranquilo, tú tranquilo. Confía en mí. Vale, vale. Tú tranquilo. Vale. Confía más en mí, vale. Es que yo... Yo creo que nos van a matar a los dos. ¡Que confíes en mí, te estoy diciendo, puto niñato de mierda! Yo no quiero morir, soy súper peor. ¡Joder, tenemos un coche detrás! ¡Joder! ¡Lo tenemos detrás! ¡Joder, que nos... ¿Cómo cojones nos vieron, joder? ¡Ay, me cago en mi puta madre, que nos vieron! ¡Nos van a matar! ¡Que te calles, joder! ¡Me estás agobiando! ¡Calvo, si salimos de esta, vas a ser mi mejor amigo! ¡Calvo! ¡Está bien! ¡Nos tenemos detrás otra vez! ¡Sí! ¡Con todo lo que es muy bien eso! ¡Que tenemos un coche detrás, joder! ¡Corre, corre! ¡Porque tiene un farro detrás! ¡Qué dice! ¡Que no lo sé! No, pero quizás doy a la vuelta, porque yo bloquea a los dos. ¡No, nos van a matar! ¡No nos van a matar! ¡Ayuda! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Millón! ¡A mí que me encuentras! ¡Volvemos al mismo sitio y hacemos lo mismo! ¡Yo en el Need for it corría mucho! ¡Vale, ok! ¡Vamos para allá! Cuando jugaba a la Playstation al Need for it ¡Sí, sí, sí! ¡No se la quite! ¡Los hemos dejado atrás! ¡Vaya, vaya para el mismo sitio! ¡Maria no! ¡Vaya para el mismo sitio! ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¡Yo me entrego! ¡No quiero que me maten! ¡Calvo! ¡No quiero que me maten! Dije que te tenía secuestrado o algo ¡Vale, vale! ¡Diré eso! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! Escucha, cuando nos bajemos Le pegas Cuando nos bajemos Le pegas de hostias ¡Vale! Tenemos tres patrullas ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar a mí! ¡No quiero morir! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Nos van a matar, puto niño! ¡Nos van a matar! ¡Calvo! ¡Ha sido un placer conocerte, vale! ¡Grita, grita! ¡Que te tengo secuestrado! ¡Vale, puto coche! ¡Me tienes secuestrado! ¡Policía! ¡Policía! ¡Me tienes secuestrado! ¡Me tienes secuestrado! ¡Escucha! ¡Nos tiramos para el agua! ¡Nos tiramos para el mar! ¡Vale! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Tírate al agua! ¡Cago en mi puta madre! ¡Ay! ¡Nos tiramos aquí! ¡Nos tiramos aquí! ¡Nos tiramos aquí! ¡Nos tiramos aquí! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Aaaaaay! ¡Gracias! Sube si tienes huevos Sube si tienes huevos, asqueroso Sube si tienes huevos Te meto un batazo a la cabeza Sube Sube si tienes huevos, me cago en mi puta madre Sube ¡Hombre, baja! ¡Sube! ¡Buen tiro, coño! ¡Buen tiro! ¡Ja, ja, ja!